Música Quiero darle la bienvenida nuevamente al dueto Capricornio y darles la bienvenida es un placer para mí porque conversar con los artistas que tenemos invitados siempre nos da ese acercamiento a ustedes para que el público los conozca para que conozcamos un poquito más acerca de las carreras y de la experiencia que tienen ustedes Dueto Capricornio, ¿cuántos años tienen de conformado? El dueto tiene aproximadamente 30 años de conformado y eso hace que estamos trabajando arduamente tenemos una clientela muy buena, verdad, maravillosa la gente nos quiere mucho y siempre nos ubican y siempre quieren estar con nosotros y nosotros felices de estar con ellos Claro, maravilloso, entonces imagino que toda esa clientela fue la que en el año pasado con toda la cuarentena y todo esto que hemos estado viviendo les ha dado ese espaldarazo al dueto Capricornio Sí, gracias a Dios, de verdad que sí, la gente muy querida de verdad que les mandamos nuestros más sinceros agradecimientos porque se han manejado divinamente con nosotros Claro que sí, Jorge Iván y cuéntenos, hace un ratito antes de comenzar el programa estábamos charlando entre nosotros y me estaban contando una experiencia de Cali ¿Por qué no le cuenta al público qué pasó? ¿Qué es lo que usted quiere contar y agradecer? Bueno, hace poco estábamos haciendo un programa en un canal de televisión y nos contactaron de Cali, les gustó mucho el dueto y fuimos a hacer un show, nos quedó maravilloso el show y la gente quedó maravillada también con nosotros, gracias a Dios y gracias a don Ricardo, a doña Esperanza Beltrán que nos llevó a hacer ese maravilloso cumpleaños de doña Mariela saludos a doña Mariela también y a toda su familia y a toda esta maravillosa gente de Cali que se manejaron súper bien con nosotros prácticamente nos enseñaron todo Cali al día siguiente y de verdad que muchas bendiciones para todos